El COVID-19 ha cambiado nuestra manera de vivir, de relacionarnos con los demás y también nuestra manera de trabajar. Queremos que nuestros clientes se sientan cómodos y seguros sin renunciar al buen servicio, la cercanía y la calidez que nos caracteriza. Seguridad, tranquilidad y confianza es lo que queremos que sientan nuestros huéspedes cuando se alojan en cualquiera de nuestros hoteles. Más allá de asegurar la experiencia de nuestro cliente, hemos querido además garantizar su bienestar emocional. Por eso hemos creado el programa Stay Safe with Melia, una serie de protocolos que cumplen al 100% los estándares de seguridad sanitaria más exigentes. Para garantizar que se cumplen dichas medidas, hemos certificado nuestros hoteles de la mano de Buro Veritas, una de las compañías más reconocidas en términos de sanidad y seguridad para empresas e instituciones. Todos nuestros equipos han tenido que realizar una formación a través de la plataforma e-learning de la compañía para certificarse en el programa Stay Safe with Melia. El segmento de convenciones, incentivos, reuniones y eventos ha sido también adaptado al programa de Stay Safe with Melia. Uno de los detalles por los cuales podemos ver cómo ha sido adaptado es a través de la visualización en tres dimensiones en nuestra página web de los diferentes espacios, permitiéndole al cliente la flexibilidad de diferentes tipos de montaje. Gracias a un sofisticado sistema de códigos QR distribuidos en diferentes partes del hotel, el cliente tiene la posibilidad de descargar horarios, cartas de restaurante o hasta el mismo programa de Stay Safe with Melia. Adaptamos nuestro Customer Journey con una doble perspectiva, personalización y seguridad. Para que cada cliente sienta que estrena su habitación, hemos reinventado todos los procesos de limpieza. Hemos desarrollado nuevos sistemas de comunicación digital para atender todas las preferencias de nuestros clientes. El Buffet enriquece su experiencia, incorporando nuevos protocolos de seguridad, reforzados por nuestros equipos que asisten y asesoran al cliente en todo momento. Todos nuestros hoteles y restaurantes continúan apostando por la innovación gastronómica, productos de proximidad y bajo impacto. Ahora más que nunca, nuestro trabajo, nuestra pasión, es conseguir que el cliente confíe en nosotros y se dedique solo a disfrutar. Nos sentimos protegidos en el hotel o más seguros que en nuestro propio país, han sido algunos de los comentarios más repetidos por los clientes en las últimas semanas y supone el mejor reconocimiento al esfuerzo que hemos realizado para adaptarnos a la nueva realidad. En Meliá trabajamos cada día para optimizar la experiencia de nuestros clientes. Por eso nos comprometemos a seguir esforzándonos para ser siempre la mejor versión de nosotros mismos. Porque cada día cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!